¿Sabían ustedes que hace más ya de 50 años el único procedimiento que existía para abrir las arterias del corazón cuando éstas estaban tapadas, por así decirlo, era la cirugía cardíaca? Y esto de aquí a muchos tal vez no les agrade, el hecho de pasar 3 a 4 horas en un quirófano conectado a una máquina que te mantenía vivo. Pues años posteriores nació un procedimiento que vino a revolucionar la cardiología y es el cateterismo cardíaco. Soy el Dr. Ricardo Frehley y si quieres saber sobre este procedimiento cuáles son sus indicaciones, sus riesgos, cómo funciona y mucho más, quédate hasta el final del video. ¡Vamos! Y antes de continuar, un momentito, no te olvides, pon en la campanita y suscríbete para que te esté informando de los siguientes videos que estaré subiendo. Y para comenzar hablando de cómo nació esto del cateterismo cardíaco, remontémonos un poquito a la historia cuando décadas atrás un médico llamado Bernard pudo introducir un catéter en un caballo y con esto fue el primer procedimiento de cateterismo, para que décadas más adelante un médico llamado Forsman pueda introducir sobre él mismo sorprendentemente un catéter ureteral dentro de sus arterias y llegar al corazón. Y este fue el primer cateterismo cardíaco. Entonces, con eso y teniendo ese antecedente, es importante diferenciar qué es un cateterismo y no es nada más y nada menos que un procedimiento en el cual, si te lo hacen, te van a poner anestesia. Depende de dónde vayan a hacer ese cateterismo, te pondrán anestesia. Hablando de la parte del cateterismo cardíaco, generalmente se hace en la pierna, en la arteria femoral o en el brazo, en la arteria radial. Y se coloca anestesia tópica, se hace una punción y se avanza, como dice el nombre de un catéter, por las arterias o puede ser en ocasiones por las venas. Cuando este de aquí llega al corazón, dependiendo de lo que vaya a ser, por ejemplo, para medir presiones, como se denomina el cateterismo de Swann-Gans, esto de aquí lo que hace nada más y nada menos que en una pantalla ver cómo se comporta el movimiento de la sangre en el corazón. Y eso es un cateterismo cardíaco. Ahora, el cateterismo con angiografía coronaria, que es esto de aquí, que ese cateter se llega hasta las arterias coronarias, las cuales son la coronaria izquierda y la coronaria derecha, y la izquierda se divide en dos importantes que debes saber, la descendente anterior y la circunfleja, y la coronaria derecha es la principal. O sea, en sí, más o menos, por así decirlo, tres arterias importantes. Y en estas arterias se inyecta un contraste. ¿Para qué se inyecta este contraste? Como ves tú en la imagen, para pintarlas y ver, por así decirlo, cómo circula la sangre dentro de ellas. ¿Qué va a pasar? Si este contraste se ve normal, significa que estas arterias están libres de lesiones. Pero, si el contraste se le hace difícil de circular, ¿por qué? Por lo más común que pueda haber una placa u una obstrucción, y esta de aquí puede ser del 50, 70, o peor aún, tapar toda la circulación. En ese momento, tal vez se necesita hacer el siguiente paso, que es una angioplastía. Y bueno, ¿qué es una angioplastía? Por ese mismo procedimiento, se avanza otro, por así decirlo, como un cablecito, con un baloncito chiquito, en el cual, para que quiero que vean ustedes, imaginémonos que esta es la luz de la arteria, donde pasa la sangre. Si hay una placa de grasa que la tapa, digamos así, y no deja pasar, ese baloncito viene, como pueden ver en la imagen, y se infla y distiende y aplasta la placa contra la arteria, así permitiendo que quede libre y la sangre pase normalmente. ¿Por qué? Porque una de las razones más comunes para que duela el pecho, como que te apretan, es la aterosclerosis, la enfermedad que ocupa las arterias coronarias con grasa. Y eso provoca dolor de pecho, cambios electrocardiográficos, y muchas veces pudieras requerir esta intervención. Entonces, una vez que se abre esa arteria, fluye la sangre normal y se mejora el flujo cardíaco, y con eso evitas lesiones, dolor de pecho, riesgos de infarto, o que se dañe el corazón, dependiendo de la indicación. Pero, ojo, posteriormente a haber dilatado esa arteria y permitiendo el flujo, se pone algo llamado estén, que es, por así decirlo, una malla metálica que se deja recubriendo dentro de donde estaba esa lesión, y lo que hace es que, si no hubiera ese estén, que hace tiempo solo se hacía este procedimiento de la angioplastía, la arteria con el tiempo se cerraba de nuevo. ¿Por qué? Porque al dilatarla genera un cuerpo extraño, una lesión, y eso hace que ella reaccione. Con el estén, con un medicamento que ayuda para que no prolifere tan rápido y no se cierre, eso fue un gran avance para permitir que estas arterias se mantengan más tiempo abiertas, libres. Pero, ojo, y esto quiero que quede muy claro. Esta enfermedad llamada aterosclerosis es una enfermedad sistémica generalizada. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense ustedes como una ciudad con bastantes calles, con varias calles. Si tú tienes un bache en una calle, un daño, ¿qué es lo que puede hacer? Pasa por otro lado los carros. Así son las arterias. Esta enfermedad lo que hace es generar varios baches en varias partes de las calles. ¿Qué hay unos baches que son peores, como este de aquí, y necesitas abrirlos? Sí, porque tal vez ese te esté dando síntomas. Pero, ojo, eso no significa que se han solucionado todos los baches. Esta enfermedad sigue. Y lo más importante ahí es comenzarte a cuidar si no lo hacías antes, siguiendo los parámetros de alimentación, los medicamentos que se utilizan, por ejemplo las estatinas, antiplaquetarios como la aspirina y el clopidrogrel, para que estas lesiones no progresen o, peor aún, lleguen a algo agudo, que es un infarto, en el cual este procedimiento es, por así decirlo, salvador. Antes solo se ponía un medicamento o en ocasiones una cirugía de muy alto riesgo. Con este procedimiento se logra que cuando tienes un infarto y llegas a las horas temprano, abrir la arteria de forma rápida cambia el pronóstico. Ver personas que al mes, con esta enfermedad o un infarto, terminaban ahogándose y en falla cardíaca, verlas al mes caminando y funcionalmente normal. Esa es la magia del avance de la tecnología en la medicina. ¿Cuáles son los riesgos ahora tú me dirás? Y ojo, no todo procedimiento está exento de riesgos. A pesar de ser un procedimiento muy seguro y tal vez a las 24 o 48 horas uno poder ya irse a la casa, siempre hay que tener cuidado primero con la zona de punción. Muchas veces puede ser que el catéter lesione una arteria y puede formarse un hematoma en la pierna o en el brazo, el cual se hincha y duele. O se haga un vaso espasmo, se cierra la arteria como un reflejo. También en ocasiones puede haber que el contraste, recuerden, si tienes problemas renales, esto puede contraste, puede lesionar más los riñones. Por lo tanto, se hace una preparación previa o en ocasiones está contraindicado. Y lo más riesgoso, que es más raro, es que este catéter pueda llegar dentro del corazón y perforar el corazón causando algo que se llama derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. Es importante saberlo, pero generalmente es un procedimiento seguro y si tienes indicaciones, te puede ayudar mucho. Y esto fue hablando sobre el cateterismo cardíaco. ¿Sabías tú todo esto? ¿O también sabías que puede utilizarse para abrir obstrucciones de válvulas como estenosis aórtica o estenosis mitral o otras intervenciones muy interesantes? Si quieres saberlas y quisieras una parte 2 de este video, ponlo en la zona de comentarios o qué otra duda quisieras saber para contestarla y ayudar a otros. Y cómo más puedes ayudar a otros y también ayudas al canal y te lo agradezco de todo corazón, es que le dejas el botón de me gusta para que este video llegue a otras personas. Si quieres más videitos cortos e interesantes sobre estos temas, no te olvides seguirme en mis redes sociales como Dr. Ricardo en TikTok y en Instagram. Y sin más, y para no quitarte más tu tiempo, no te olvides que esto es lo que tu corazón necesita.